Ayer después se ha roto en la excursión, ayer Ayer, acá estamos con los Rollison, aguante los Rollison Ahí está, Shaggy Shaggy, la buena Mirá vos, ahí está Shaggy, ahí está Shaggy Eh, qué rica, remember me Anda, anda a tocar, ¿sabés qué? Rongú, acá, figurete, Rongú Rongú, mirá, dejátele joder, viejo, ¿pa' qué carajo vine? Saludá, Rongú, saludá La puta puta que te parió, venimos a verte ¿Dónde está Rongú? ¿Dónde está? Es un quilombo ¿Quién está? ¿Quién? ¿Dónde está Shaggy? ¿A dónde está Shaggy? Saludá, Shaggy Acá está, Rongú Saludá, Ortiva Vení, Aguino Vení, que estamos con salir los Rollison Esta vez los garco a todos Acá van a salir, allá duerme Rongú Acá va el baño el Glilis Y reche maestren acá Vamos con los gestos No, vamos los gestos Ahí, ahí abajo Esto, vamos, griten, carajo Vamos, vamos los gestos Rongú, eh Indolevator Acá, Rongú, llamalo a Rongú, mirá Rongú ¿Qué hacés? ¿Te viene a ver vos? ¿Qué es Richard? Big Shaggy, está Big Shaggy ahí Mick, Indolevator Ahora Mick Ahí estamos, ahí están saliendo Big Shaggy Big Shaggy 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 La tengo a salir acá Vamos, vamos, vamos Una moto Llevame, me lleva Vale, vamos Vamos en la moto Llevame Después te voy a conocer a su imagen El pelote que estamos haciendo Ahí va, ahí lo rato, adelante Conferencia La conferencia Parece que se armó la conferencia de prensa Vengo con todo, con la remerita Tengo todo De a poquito vamos a ir metiéndonos Every Shaggy Para arrancar Para arrancar Yo estoy todo preparado Me vine con la pancarta Ahí estamos Con pancarta, botella Remera Todo tengo Para cuando vengan los Rolling Stones Este es Rolling Stones Acá estamos juntos Mirá vos Big Shaggy Hola ¿Cómo están andando? Acá estamos Despachito Extraordinario Acá estamos Con Charlie White Acá estamos Qué bien que están Están hechos los pibes Acá tengo la pancarta Está vos Hola Acá estamos Adelante Por favor Tengo todo Y le va a decir Que me vio a mí Que se va a emocionar Vamos Hola a todos Estamos muy contentos De estar de vuelta En Argentina Uno de nuestros lugares Favoritos Muchas gracias A ver cuando lo invitamos Che, para allá Un rato Mira Le doy fuego No, por favor Le doy fuego ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que le doy fuego? Uno de los Rolling Stones Le doy fuego Uno de los Rolling Stones Esto le dice a Sam Cripo En el mundo de las mil remeras En Chongú Yo soy amigo Hay que reírse de los chistes ¿Qué lo tiró? Mirá vos Hay que reírse de los chistes Hay que festejarle todo Ojo está Cenicero traje Porque fuman los tipos El tipo vivo Sabe que por ese lado Lo agarra Tire la ceniza Por favor Apáguelo No, por favor Este 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 lo guardo Le guardo el cenicero En el bolsillo Bueno muchachos Ya es que terminando Vamos a zampar Borges Si Una barbaridad Ron For you Se los quería dar a Ron Chao chicos Acá te los doy Ahora que esté con los Ron Y todos los siglos conocés Una barbaridad Que extraordinaria Nos vemos pronto muchachos Que grande Se armó la pataola Chao 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 Si se armó la pataola Yo me voy con las cosas Ahí llegó Ahí está Aquí lo voy Rangú Siempre te lo paso Rangú Rangú Chao 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 Mira vos Uy se lo vino a ver Richard 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 Chao Chao Acá estamos con Jäger La barbaridad Extraordinaria Estuviste Que momentos Que pasamos juntos La disfrutamos Que barbaridad Cuando vuelven esas cosas ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Acá estamos con Jäger Oye Jäger Jäger Acá estamos Vean que voy a salir De la cama tuya Que tarde stellaria Mira y ahí se van los rollies Va figurete y tembado Te ponemos